y qué tal chicos aquí un nuevo vídeo, todavía tengo que arreglar la tele y si me vaya a demorar como un día en hacerlo y todo eso, y todo eso y así no importa, quiero cambiar de canal mejor nada, sí perdón chicos es un nuevo día y voy a ir a la mina para buscar otra vez anuncios chicos, lo mismo vamos a ver, este es mi lugar donde ya hay y esto no 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 a ver nos No, era mía, nada más gato Le iba a poner Un bloque para que no se escape Vamos a mejorar todo esto Esto así No Aquí sí falta mejor Voy a mejorar un poco acá Listo Listo acá A ver Ya vemos mucho chicos De ver cómo funcionan las escaleras ¿Vale? 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 Ya bueno Vamos a dormir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.